de nuestras vidas. Amén, gracias por lo que llegaron temprano. Gloria a ser Señor, pero como ustedes saben, a mí me gusta empezar a tiempo. Así que vamos a honrar a Dios con nuestras oraciones, vamos a honrar a Dios con nuestras alabanzas y adoración, ya que hay un servicio poderoso que va a empezar. Eterno Dios y Padre de la gloria, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Padre por este glorioso día que tú nos has permitido Señor abrir nuestros ojos para cumplir Señor nuestras asignaciones, nuestro propósito que tú nos has regalado, nos has dado. Te honramos Padre amado porque este día estaba por llegar y estábamos ansiosos de que llegara y damos gloria, honra Padre por todos aquellos que han llegado y aquellos que ya vienen de camino Señor, sé que tú le estás cuidando de sus pasos y quitándole todas las piernas de nuestro pie sobre el camino. Pero en esta noche Señor, honramos tu nombre como nunca y te damos gracias Padre amado por la palabra que va a ser leída por el devocional, Señor por la palabra poderosa que tú quieres en los labios de tu hijo, nuestro pastor René Silva, que en las alabanzas Señor, nuestro amado adorador Jaime Ortiz y la agrupación, te pedimos Señor que no bendigas sino que sigas bendiciéndonos Señor con esa palabra poderosa que va a ser traída en prédica y las alabanzas y adoraciones Señor. Nos entregamos a ti Padre amado, como así Pablo le instaba a Timoteo en segunda de Timoteo 2.15, Entonces, preséntate como obrero, preséntate como obrero sin nada que avergonzarse ante Dios para que todos podamos entrar en su presencia. Como que no tenemos nada que avergonzarnos sino que trazamos bien la palabra de verdad. Padre en esta hora honramos y glorificamos tu nombre como nunca antes en el nombre de Jesús. Padre, we praise y glorify you this day, Padre God, por todo lo que va a haber aquí hoy, my Lord. We thank you for waking us up today, for being here today, my Lord, for being able to complete our assignments that you have given us and the purpose you have given us. Padre, thank you for the prayers. Thank you for those that are here today, those that are on the way. I know you are taking every step so out of the way so they compete here. Padre, thank you for our pastor René Silva, who's going to be preaching your powerful word today. And for our brother, the psalmist Jaime Ortiz and his group that are going to be singing worship songs for us, but for your glory and honor. Bless everyone. Bless our bishop Jorge Leon. Bless pastora Janel Leon, pastora Lourdes. I can't bless all of us, Lord. In Jesus' name we pray. Bendice a nuestro bispo Jorge Leon, a nuestra pastora Janel Leon, y a nuestra pastora Lourdes Leon, que está en casa recuperándose, Padre, que ella se recupere pronto para que ella pueda unirse a nosotros y glorificar en tu nombre. Padre, pedimos que tu gloria sea derramada en esta noche. Pedimos que el poder de tu santo espíritu se mueva. Permite, Padre, que todo lo que se haga sea bajo la guiante intervención de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos honra y gloria. Amén. Nuestro obispo con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Aquí nos tienen unas trampas aquí con estos cables. Yo que soy uno que me paso cayendo. Sí, que no se nos vaya a caer el predicador aquí hoy. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria en nombre de Jesús. Vamos a esperar que los hermanos que estén llegando se acomoden, ya que vamos a leer la palabra. Gloria en nombre de Jesús. Y para cuando estamos leyendo la palabra tenemos que estar en completa quietud. Amén. En reverencia a la misma. Gloria en nombre de Jesús. Vaya buscándose Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria en nombre de Jesús. Sí, es mi teléfono. Búsquelo con su mano. Aquí vamos. Pasa la página y con su vista. Gloria. Lo busca y con su boca alaba a Dios. A su nombre, Gloria. Santo y poderoso eres, Jehová. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Y si hay alguien que no lo tiene, pues acérquese. Al que está a su lado. Y lea conjuntamente con él, juntamente con él. La palabra, la poderosa palabra de Dios. Dios, aleluya. Si lo alaba, te goza. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso de 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén. 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 Y si no lo tiene, le diga gloria a Dios. Capítulo 4. Amén. Aló, ¿se oye? Sí, se oye. La memoria. La memoria. Amén. ¿Qué será lo que está fallando? La memoria. Las bocinas no son. Amén. El apóstol dice que... La memoria. La memoria. Cuatro qué. Cuatro de uno en adelante. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que ama a Dios dice... Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediquen la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Corguye. Reprende. Extorta. Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. Dios bendiga su palabra. Padre bueno, Padre santo, en esta hora te damos gracias, hemos leído tu palabra, Señor, no te digo que la bendiga, porque la cual es bendita ya, Señor Padre, sino que me ayude y nos ayude, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, y no solamente atesorarla, sino que vivirla como conforme tú has puesto, Señor, en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Amén, nuestro hermano Jaime, con el devocional en esta noche. Nuestro hermano Jaime. Gozo, gozo, gozo. Aleluya, gloria. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa noche, amén. Le damos gracias al Señor por este día, un día más que Dios nos permite estar en su templo. Gracias a nuestro hermano Pastor Allende, gloria a Jesús, que nos hizo esta invitación para estar en esta noche con ustedes, llevando a cabo este servicio glorioso para Jesús, amén. Vamos a atorarse como primer coro, gozo, gozo, gozo. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, pero vino Cristo el amor de la vida, y me dio el gozo, pero yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, pero lo buscaba, pero lo buscaba. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, ahorita, cuando salga el llamado, yo mismo voy a orarle a Dios para que Dios se lo lleve a esta misma noche. Usted dijo que sí, que se iba con Jesús. O cambió la opinión. Que venga ahora mismo, aleluya. Hola a nuestro hermano Carlos. Nuestro hermano Carlos también alaba a Cristo. A pesar de que él perdió a su padre, reciente, pero Dios nos da la fortaleza. Yo también perdí a mi hermano reciente. Aleluya. Pero dice la palabra en Filipe C413 Todos lo podemos en Cristo Que nos da la fortaleza Amén, hermano Carlos Mi alma te lo agradece He encontrado un amigo Un amigo encontrado Un amigo sincero Que murió para salvarte En el mundo nunca tuve Un amigo tan sincero Un amigo como Cristo Amigo fiel y verdadero Y el Dios de los millares No entrará en el reino eterno Como aquella pecadora Que se oyó A los pies del maestro Aleluya Y el Dios de los millares No entrará en el reino eterno Como aquella pecadora Que se oyó Que se oyó A los pies del maestro Aleluya Cuando tienen un amigo Aleluya Y la luz A los pies del maestro a tu pies del maestro A los pies del maestro Abacate A los pies del maestro un amigo encontrado un amigo sincero que murió para salvarte y en el mundo nunca duré un amigo tan sincero un amigo como Cristo amigo fiel y verdadero y el que no se humillare no entrará en el reino eterno como aquella pecadora que se humilló lo que se da el maestro y el que no se humillare no estará en el reino eterno como aquella pecadora que se humilló y el que no se humilló y el que no se humilló aleluya 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 mi alma Jesús aleluya un amigo cuando lo encontraron ese amigo aleluya Ese amigo, mira, ese amigo tiene la solución a tu problema Ese amigo tiene la solución a tu enfermedad, aleluya Ese amigo puede transformar tu vida en esta noche Porque solamente Él lo puede hacer No hay médico, no hay psicólogo, aleluya, que pueda hacer lo que Cristo hace Transformar tu vida, aleluya Gloria sea a Cristo Seguimos cantando a Jesús, aleluya Había un vacío en mi vida Y ese vacío llenó Cristo Gloria sea a Jesús Y a su nombre hermanos, aleluya Bienvenido, aleluya Aleluya ¡Suscríbete al canal! Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo lo puedo llenar Solo Jesús con su sangre Que en ese vacío me vive eternal Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo lo puedo llenar Solo Jesús con su sangre Que en ese vacío me vive eternal Que en ese vacío es un vacío Que en ese vacío lo llenó Jesucristo Que en ese vacío, vacío Lo lleno, mi Señor Es el vacío vacío Lo lleno, Jesucristo Es el vacío vacío Lo lleno, mi Señor Y ahora que tengo el remedio Conto, conto, conto Tanto, mi Señor Es el vacío que había Como en mi vida Cristo lo lleno Y ahora que tengo el remedio Conto, conto, conto Tanto, mi Señor Es el vacío que había Como en mi vida Cristo lo lleno Es el vacío vacío Lo lleno de su Cristo Es el vacío vacío Lo lleno, mi Señor Es el vacío vacío Lo lleno de su Cristo Es el vacío vacío Lo lleno, mi Señor Y a su nombre, hermanos Aleluya Es el vacío Lo lleno de su Cristo Aleluya Bendito, mi Señor Aleluya Y ahora que tengo el remedio Conto, conto, conto gozo ¡Canto, conto, 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 cotwi Lo lleno Jesucristo, que es el vacío vacío, lo lleno mi Señor, que es el vacío vacío, lo lleno Jesucristo. Que es el vacío vacío, lo lleno mi Señor, Cristo lo lleno, aleluya, Cristo lo lleno, lo lleno, Cristo lo lleno. Y ese vacío, Cristo lo lleno, y ese vacío, Cristo lo lleno, que es el vacío que había. Cristo lo lleno. A su nombre, hermanos, ese vacío, lo lleno, Cristo en mi vida, cambió mi forma de hablar, porque yo no hablaba muy bueno, que digamos. Cambió mi forma de caminar, porque yo andaba con un tumbaíto encima, como Pedro Navaja, aleluya. El que me lo hiciera, me la pagaba, aleluya. Porque el hombre necio no conoce estas cosas. El hombre que no conoce de Cristo, mire, le da ahora mismo una cosa que la otra, aleluya. Y así era yo, hermano. Yo no esperaba que me dieran, yo daba primero, aleluya. Aleluya. Porque éramos medio mandaditos, ¿verdad? Éramos medio zafaditos. Aleluya. Aleluya. Pero como dice la palabra en 2 Corintios 5.17. ¿Qué dice ahí? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí todas, son estas nuevas. Amén, aleluya. El pastor nada más sabe ese texto. ¿Y qué pasó con los hermanos? Ustedes no lo saben. Es un texto, mire, es un texto preferido. Y es mío, porque si yo vine a Cristo, yo soy nueva criatura. Ya yo no hablo malo. Ya yo no peleo. Aleluya. Ya yo no busco bulla. Aleluya. Porque Cristo me transformó por dentro y por fuera. Ven, aleluya. Aleluya. Sí, Jesús es grande, hermano. Aleluya. Servirle a Cristo es un compromiso que usted tiene con Él. Servirle a Cristo no es un cualquier cosa, hermano. Le servimos a un Rey. Señor de señores. Amén, aleluya. Al poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Al que venció la muestra, aleluya. Y está hoy en día aquí entre vosotros. Amén, aleluya. ¿Cuántos lo sienten? Aleluya. Yo lo siento todos los días. Y si me hacen mal, no pago mal con mal, sino si me hacen mal, doy rodillas para que Dios bendiga al que me hace mal. Aleluya. Porque así dice la palabra de Cristo. Orar por tus enemigos. Amén, aleluya. Para que también alcancen la misericordia que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros no éramos fáciles. Había muchas hermanas que no eran fáciles. Aquí hay hermanas que no eran fáciles en aquel mundo del pecado. No se le quedaban callar a nadie, aleluya. Se les encrespaba el... Miren, los moños se encrespaban e iban para encima, aleluya. Pero cuando vinimos a Cristo, Dios cambió todo eso, aleluya. Nos hizo subir, aleluya. Subizos, amén, aleluya. Porque Dios es grande, amén. Nuestro hermano Carlos. Gracias. Vengua, Dios. Amén. Bendito el Dios. ¡Gloria a Dios! Y alabas te gozan en el camino. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu alma de soledad Parece tan extraña Una voz que te llena El Dios que te reclama Con un inmenso poder No, 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 no No, 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 no ¡Ay, el verdadero! y a su nombre hermanos aleluya aleluya cantamos ese coro hermanos no hay un Dios tan grande como el de nosotros no hay otro Dios como ese ni lo habrá aleluya, por ahí podrán inventarse tantos dioses y tantas cosas, pero como Dios solamente hay uno el poderoso de Israel no hay un Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay un Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay un Dios que pueda ser las obras como la que haces no hay un Dios que pueda ser las obras como la que haces tú no hay con espada y con éxito a con su santo espíritu no hay con espada y con éxito a con su santo espíritu y esos montes se moverán y esos montes se moverán y esos montes se moverán con su santo espíritu no hay un Dios tan grande no hay un Dios tan grande no hay un Dios tan grande como la que haces tú. Nuestro espada dijo un éxito, bajo su santo espíritu. Nuestro espada dijo un éxito, bajo su santo espíritu. Y el sol con él se moverá. Y el sol con él se moverá. Y el sol con él se moverá. Con su santo espíritu. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Nuestro espada dijo un éxito, bajo su santo espíritu. Nuestro espada dijo un éxito, bajo su santo espíritu. Y de esos montes se moverá. Y de esos montes se moverá. Y de esos montes se moverá. Con su santo espíritu. Y a su nombre, hermano. Aleluya. Con su santo espíritu. Amén. Aleluya. O sea que la pelea es de Cristo. Amén. Gloria sea a Jesús. Solamente nos resta orar. Amén. Aleluya. Yo tengo un testimonio. Levanten las manos aquí, los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Levanten las manos aquí. Usted recuerda que aquí no hay viejos. Y todos somos jóvenes. Aleluya. Aleluya. Pues mire, este joven va en la guagua, la MTA de la ciudad. Y ese joven va sentado en el... ¿Cuántos de los jóvenes aquí andan con su Biblia? Ahí va. Amén. Aleluya. Yo ando con la mía también. Aleluya. Aleluya. Y este joven va sentado en el mismo centro de la guagua. La guagua esa es larga. La doce. Celeste. El Forum Road. Y va con su Biblia ese joven sentadito. Y oye una voz que le dice, ponte de pies. Y señala la parte de atrás. Y vas a decir esto. Se puso en pie el joven. Se golpeó y señaló. Arrepentido que Cristo viene pronto. Aleluya. De allá se levantó un caballero. Y le dijo a él. Mira, siéntate. Cállate la boca. ¿Sabes que al enemigo no le gusta que le digan la palabra? Aleluya. Pues el joven se avergonzó y se sentó. El agua que sintió. Lo abochonaron. Se sentó nuevamente. Pero Dios le dice, ponte de pie y grita otra vez. Aleluya. Se puso de pie y señaló. Arrepentido que Cristo viene pronto. Y en eso vuelve el caballero. Que te callas la boca y te sientes. Aleluya. Pues el joven se sentó nuevamente. Aleluya. Y por tercera vez. Dios le dice. Arrepentido que Cristo viene pronto. Y en eso. Viene el caballero con un niño en brazo. Como de algún añito. O dos añitos. Y el niño le dice al papá. Al padre. Papá, no le peguen porque es un enviado de Dios. Pero el caballero venía con el muchacho. Y comenzó a llorar. Y a llorar. Pero él venía cuando el muchacho. O el niño en brazo. Y a llorar. El joven le dice al caballero. Pero mire, no es para tanto. ¿Por qué usted llora tanto? Y el caballero le contestó. Y dice. Mi hijo. Nació mudo y me habló. Aleluya. Aleluya. O sea que es algo que a veces nosotros. No sabemos lo que Dios va a hacer en el momento. Por eso no estamos avergonzados del evangelio. Porque es todo el escrito. Aleluya. El hijo le nació mudo. Y en ese momento le habló. Padre, no le pegues. Aleluya. Porque es que Dios guarda los suyos. Amén. Aleluya. Y esa es la palabra que a los suyos vino. Pero a los suyos no le recibieron. Y nosotros hemos recibido a Cristo. Aleluya. Amén. Eso es lo más lindo. Que nosotros no pudimos verlo. Ni anduvimos con él. Pero lo sentimos. Aleluya. Sentimos su presencia. Aleluya. Y hemos visto los milagros de él. A través de su espíritu. Sin embargo, aquella gente vieron todo lo que él hacía. Y lo rechazaron. No le creyeron. Aleluya. Yo sé que hay muchas personas que son como Tomás. Aquí no hay ninguno de la familia de Tomás. Aquí no hay ninguno. Aleluya. Se arrepintieron. Hay que venir que arrepentirse. Aleluya. Porque esto no es tan solo venir y tocar el costado del maestro Isabel. No. Aleluya. Aleluya. Esto es por mí. Está ahí. Esto es por fe. Amén. Aleluya. Según tu fe así será hecho. Amén. Cato de alabanza. Aleluya. Nuestro hermano pastor me deja saber cuándo. ¿Cuándo vamos a concluir? Porque nosotros seguimos. Aquí es la práctica. Nosotros. Aleluya. Vamos a dejar por aquí. Mire. Usted sabe que nosotros somos como los evangelistas. Los evangelistas. Cuando se le da el micrófono. No se callan. Y hablan. Aleluya. Pero cuando le quitan el micrófono y se sientan. No alaban a Dios. Aleluya. Pero nosotros somos lo contrario. Nosotros aunque nos quiten el micrófono. Seguimos alabando a Cristo. Aleluya. Aleluya. Seguimos glorificando a Jesús. Amén. Aleluya. Porque eres grande y poderoso. Aleluya. Y Dios sigue haciendo grandes cosas en su pueblo hermano. Aleluya. Y vean estos tiempos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen así hermano? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ya la venida está cerca de Jesús. Ya está casi cerca. Hay otra alabanza. Acércate a Cristo. Amén. Aleluya. 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 ¡Qué precioso tú eres! ¡Qué precioso tú eres, oh mi Salvador! ¡Qué precioso tú eres! ¡Qué precioso tú eres, oh mi Salvador! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rey de rey, rey de rey, de gloria. Rey de rey, rey de rey, rey de rey, de gloria. Te va contra el cordero y el cordero lo vencerá. Te va contra el cordero y el cordero lo vencerá. Porque él es Señor, el Señor. Porque él es Señor, el Señor. Rey de rey, rey de rey, rey de rey, de gloria a Dios. Rey de rey, rey de gloria. Rey de rey, rey de gloria. Rey de rey, rey de gloria. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. El cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Es el cantar de los cantares que nos enseñan. Este está el cantar de los cantares que nos enseñan. Amén, Colombia. Principalmente. Gloria en el nombre de Jesús. El hermano Jaime, tal vez que no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de él. Somos del mismo pueblo. Aleluya. Y del mismo barrio. りました. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si él se recuerda que en el barrio, en el acueducto, había un caballero, bajito así triño que decían pitito el zapatero zapatero el zapatero, pitito el zapatero si, si ajá, pues ese era el tío de mi esposa que está allí, levanta tu mano ya y había una ancianita también y un hombre que se llamaba don Alfredo y doña Toña que tenían una tiendita allí el agueducto más acá de la bóveda no, no, no don Alfredo y doña doña Toña ellos son los basques y ellos pues son muy conocidos allí en el agueducto y yo me recuerdo de hermano Jaime porque cuando yo empecé a caminar en los caminos del señor él visitaba la iglesia del hermano Borges que le faltaba un ojo aleluya y con el hermano este el que tocaba la guitarra Israel Montero partió con el señor que por Israel fue que yo lo conocía al hermano Jaime aleluya y me alegro mucho que todavía estamos caminando en el mismo camino eso es aleluya y le estamos hablando de más de 30 años atrás y todavía estamos empujando la carreta porque de esto se trata cuando dicen amén en esta noche pues ya saben que estamos amén en el congreso de caballeros amén así que gracias por su presencia en esta hora pero ya hemos alabado hemos glorificado al señor pero ha llegado el momento más importante del servicio que es la palabra de Dios donde Dios va a hablar a su pueblo por eso yo le pido en esta hora que se ponga de pie gloria a Dios gloria al nombre de Jesús aleluya y dígale al que está a su lado no me hables ahora que Dios va a hablar a mi vida no me hables ahora que yo no quiero oír solamente aleluya la palabra de Dios y al siervo de Dios amén gracias a Jesús porque cuantos creen y saben que Dios nos va a hablar en esta noche aleluya ah pero ese amén está como yo lo sé amén cuantos creen y saben que Dios nos va a hablar en esta noche amén por eso en esta noche es para mi motivo de gozo y alegría ya que he seguido la carrera de su hermano Kitín Silva amén desde que empezamos a caminar también para ese tiempo oíamos muchas predicaciones de él y fueron predicaciones que nos santos aleluya nos edificaron y nos siguen edificando pero en esta hora no está hermano Kitín Silva ya que lo tuvimos el año pasado creo que hace como dos años pero ahora tenemos a René Silva pastor René Silva que él también es un siervo de Dios y a él también Dios lo usa y en esta noche él tiene el mensaje de la poderosa palabra del Señor por eso es para mí motivo de alegría y gozo dejar ante ustedes al pastor René Silva en esta noche que Dios le bendiga y tumbé algo puertorriqueño al fin llegamos a los sitios a tumbar desordenados que Dios le bendiga estamos felices de estar en la casa del Señor nos llenamos de alegría saber que Dios está en medio nuestro lo hicimos su vida por estar aquí bendigo la vida del pastor la gente bendigo la vida del pastor es un placer conocerle el obispo y bendigo la vida de cada uno de ustedes hermano Jaime a Carlos y el hermano no sé el nombre es un placer conocerles y estamos aquí felices de estar en la casa del Señor Jacob I need you know conozco a Jacob desde bebé lo quiero mucho Jacob y cuando llegué me dijo pastor quiere que le acompañe con la música y tuve que decirle que sí a usted lo bendigo gracias por tenerme y gracias por pensar en mí para esta nombre actividad como es el congreso conquistadores yo soy el hermano René Silva para servirles soy un simple pastor estamos trabajando fuertemente para la gloria del Señor en tiempo y fuera de tiempo así que para mí es un placer que me tengan aquí los bendigo por ello se pueden sentar gracias en esta noche me acompaña el hermano Gianni Ortiz ese es mi escudero siempre me acompaña hoy mi esposa pues se está atendiendo la iglesia pero mañana estará aquí con nosotros y le dije a Gianni Gianni me acompaña así Gianni nunca me dice que no así que el hermano Gianni canta para el Señor y de mi tiempo yo le quiero regalar cinco minutos a Gianni para que entone una alabanza ahora que tienes aquí un grupo Dios ha sido bueno así que dejo ante ustedes uno de mi casa el hermano Gianni Ortiz y adoramos Señor aleluya hay fiesta Dios le bendiga Dios le bendiga más tú en la batería y ustedes conocen esta palabra muy bien gloria a Dios quítale un poco en seco un poco un poco Santo Dios cántale los dios acompáñame por la gracia de Dios soy músico también llevo la herencia de un fardeño de Puerto Rico llamado Emilio Ortiz le decían el pulpero cuando llegó cuando llegó aquí a Nueva York pues no sabía solamente la guitarra él sabía solamente la guitarra pero de momento como Dios tenía planes pues mi hermano esta guitarra y cuando él llegó del trabajo la encontró a Fina y teníamos un tío que también tocaba la guitarra y vivía en el building con nosotros en los zules y cuando mi papá lo oye que está abriendo con la guitarra le dice ¿quién te afino esa guitarra a ti? y le dice papi yo dice no mentira usted sabe que las palabras que se usan putero pues dice no no tú fuiste aquí donde tu tío y te afino no papi fui yo yo sí dame la cara y papi se la desafina y dije me afíname y se la afinó y dije tú vas a ser músico por la gracia de Dios comenzó él le seguí yo papi entonces empezó a tocar el cuatro papi nunca había tocado el cuatro pero como ya eso venía por herencia en la familia tenía un tío que tocaba el tres y el cuatro en Puerto Rico y hasta hoy puedo cantar victoria que alabo y glorifico a nuestro Salvador ya papi está en la gloria con Dios mi hermano también partió pero yo sigo luchando y batallando porque mi carrera todavía no ha terminado está comenzando candelero Dios no ha terminado no ha terminado ríete candelero candelero di oro dierte de tu selo sobre mi el poder alumbra mi ser con tu fuego abrazado quita esta armonía que te cura el alma viva en mi piedad conforta mi corazón mientras que me dude que estás sufriendo yo te cantaré al sol de mi vida sarmes y alabanza ay, yo no pide porque toda mi vida en mi vida las luces de la luz que en mi Dios hay vida y al fin tantas cosas me presto así a mí déjame un consuelo por los labios de tu santo quita este sufrimiento quita este sufrimiento yo te cantaré al sol de mi Dios hay un consuelo por los labios de tu santo y alabanza que en mi Dios hay un consuelo por los labios de tu santo y alabanza mientras estaba sentado porque dos hermanos me llevaron a la edad de doce, trece y catorce años mientras mami era nuestra cantante mi papá era compositor también tiene como tres libretas que yo tengo que bregar con ellas para echarle esas alabanzas hacia adelante él me dijo te dejo esta herencia pero se la pongo en mi hermano mamá papi se divorció de mami después de muchos años de matrimonio mami todavía vive con 93 años y él volvió y se casó pero usted sabe que eso sucede en la vida de matrimonios pero lamentablemente Dios le vivió, lo dejó vivir por 90 años y esa herencia me dijo se la voy a dejar en las manos de la que es mi esposa y cuando llega el tiempo y la hora que tú le digas a ella que te entregue la libreta ella te la va a entregar libremente ese momento no ha llegado pero yo estoy esperando en el Señor de que Dios me diría cuando lo vamos a hacer porque quiero cantar las alabanzas de mi padre que compuso para la honra y gloria del Señor ustedes me llevaron a esa edad y yo lloraba y yo dije wow lo que el Señor me dejó por herencia la bendición de la música y tengo otros hermanos que son músicos también uno de ellos tiene cuatro o cinco muchachos y los cuatro tocan y la nena alaba y glorifica al Señor y tengo músicos entre mis hijos bateristas, cantantes y también piano y eso es una herencia que no se termina más en nuestra raza boricua porque nacimos típicos con esa herencia de la isla de Puerto Rico y eso sigue corriendo y le doy la honra y la gloria a Dios yo sí que Dios los sigue usando grandemente porque me llevaron a muchos años a las canciones que mamá canta ya no digo cantaba porque ya no puede cantar y tengo muchas de ellas aquí en esta libreta que mami me dice vete busca en la Biblia que yo tengo unas cuantas páginas allí de las alabanzas que yo cantaba llévatelas contigo porque ya tú sabes que yo no puedo cantar y hermano cuando yo empecé a ver esas alabanzas y empiezo a cantarlas en casa cuando estoy solito alabando y glorificando al Señor empiezo a botar lágrimas porque me acuerdo como mami adoraba a Dios y yo no sé si alguno de ustedes se recuerdan de esta mujer que se llamaba Quiñones Vidal en Puerto Rico ¿se recuerdan de ella? pues mi mamá cantó en Puerto Rico con esa dama y el Señor ella le dijo usted va a ser una tremenda cantante jamás se imaginaba ella que ella iba a ser una tremenda cantante para el Señor llegó aquí para el 52 papi llegó para el 53 se encontraron ahí nací yo que tengo 69 y 11 muchachos 26 nietos y voy para ocho bisnietos Dios le bendiga y vuestro pacto con vosotros que Dios le bendiga amén póngase aquí por favor Jacob yo siempre tengo que estar nos regañando nunca me hace caso estoy ansioso de compartirle esta palabra llego varios días meditando en ella y no solamente meditado Dios me ha ministrado y la quiero compartir con ustedes estamos en el congreso conquistadores soy tentado a hablar de un conquistador creo que es necesario entendamos que Dios anda buscando una generación una generación de conquistadores gente que se atreva a creerle gente que se atreva a confiar en él como lo hicieron hombres de la Biblia y hoy la tentación no me ha faltado y yo quiero que usted busque conmigo el libro de Josué aleluya le voy a dar el capítulo capítulo 1 al escuchar al escuchar el capítulo 1 cual es el versículo que salta a nuestra mente el versículo 9 verdad que sabemos de memoria que lo podemos repetir mira que te mando que te fuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas que curioso que ese no es el que voy a leer ese no es busque conmigo el 17 lo voy a leer en dos diferentes versiones siempre que escuchamos Josué capítulo 1 saltamos al versículo 9 uno de los versículos más famosos de la Biblia pero no puede haber versículo 9 si no hay versículo 17 lo leo en dos diferentes versiones la primera es la más popular entre los evangélicos que es la Reina Valera revisión del año 1960 inmediatamente salta una versión actualizada se llama traducción a lenguaje actual con mucho temor y reverencia leo esta porción bíblica en el nombre de la Sagrada Familia esto es Padre Hijo y Espíritu Santo y dice a su letra en esta manera de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés traducción a lenguaje actual en esta manera el verso 17 mire lo que dice te vamos a obedecer en todo como obedecimos a Moisés siempre y cuando Dios esté contigo y te apoye como apoyó y respaldó a Moisés yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale en este día tienes que vivir como Moisés tienes que vivir como Moisés para recibir la bendición de Josué hay que vivir como Moisés te puedes sentar escúchame unos minutos no puede haber llamado Jaime sin vida no puede haber unción sin experiencia es una combinación comienzo esta exponencia hablándote que Moisés fue un hombre con un propósito de parte de Dios desde su nacimiento toda su vida vimos a Dios respaldándole desde que lo libró de la mano de los egipcios cuando estaban dándole muerte a los niños desde que su mamá lo puso en una canasta y lo depositó sobre el río Nilo desde el rescate de una joven princesa que lo escuchó llorar sobre las aguas del Nilo que lo adoptaron como hijo y se convierte en nieto de Faraón sin llevar la sangre en sus venas Moisés fue llamado por Dios que lindo es saber que Dios llama el que le da la gana que Dios escoge el que le da la gana cuando tú dices no sirve Dios dice sirve cuando tú dices no llega Dios dice llega cuando tú dices no está capacitado Dios dice de eso me encargo yo lo que tú tienes de más Dios te lo quita pero lo que te hace falta Dios te lo añade si yo fuera Dios a ninguno de los que están aquí hubiera escogido y me incluyo también porque Dios conoce tus faltas tus debilidades Dios conoce lo que haces lo que piensas lo más íntimo de ti Dios lo conoce y añado conoce aún cuántos cabellos llevas en tu cabellera sin embargo con toda nuestra falta Dios nos ama porque Dios escoja quien le da la gana Dios no necesita la opinión de nadie para utilizar un hombre Dios no necesita que tú le des una que otra palabra para decirte si sirve o no sirve porque Dios ve lo que tú no ves Dios llama quien le da la gana y si yo fuera Dios nunca hubiera llamado a Moisés pero Dios vio en él un hombre que se atrevió a creer que si Dios andaba con él iba a conquistar todo lo que Dios le pusiera por delante Dios lo llamó a sacarle un pueblo que estaba en cautiverio que curioso que Dios responde a la oración había un pueblo que por más de 400 años estuvo clamando al Señor hoy Dios te dice clama hoy Dios te dice sigue orando hoy Dios te dice sigue confiando en mí porque hay un día que Dios va a contestar tu petición hay un día que Dios va a responder a tu clamor ellos clamaron por 400 años pero llegó un día que Dios lo escuchó la Biblia dice que Dios se acordó de sus promesas y le da por llamar al fugitivo número uno de la justicia egipcia lo habían acusado de haber matado un egipcio siendo un príncipe salió huyendo se escondió en la montaña que curioso que por 40 años los egipcios no lo encontraron pero el Dios de Abadán Isaac y de Jacob lo encontró en la montaña y se le revela Moisés pasa con unas pocas ovejas y ahora el Señor dice a este es el que yo necesito y lo llama a través de una salsa que alguien y le dice Moisés Moisés y él se acerca para escuchar la voz y el fenómeno de una salsa que el día y no se consumía cuando de repente Dios le dice quita la sandalia de tus pies estás en territorio del cielo estás en territorio santo estás en mi lugar y donde yo desciendo la santidad reina aleluya ahora le dice el Señor yo te necesito vas a libertar a mi pueblo que esté en cautiverio vas a descender y le vas a decir a mi pueblo que yo soy el libertador e irás a faraón y le vas a decir a faraón que deje ir a mi pueblo tres días de camino para que me adoren saben lo que pasó Moisés no quería responder al llamamiento inmediatamente empezó a sacar excusas como la mayoría de los que estamos aquí que Dios nos llama y solo le damos excusas que Dios te dice que hagas y no haces que Dios te envía y no obedeces que Dios te dice ve y no te atreves a ir sabe lo que hizo Moisés sacó excusas baratas y lo primero que le dice Dios yo 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 no 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 yo yo no 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 puedo ir porque soy soy tal 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 mudo yo 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 soy cango yo 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 no puedo hablar bien y Dios le dijo llévale esa excusa a otro yo le di la lengua al mudo y hago que el cojo salte como el cordero de la manada el problema es que no va a haber quien me entienda y le dijo al señor tu hermano te va a interpretar ese señor el problema es que si yo 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 que el gran yo 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 soy me envió no no me van a entender y sabe lo que Dios le dijo desde hoy me van a conocer como Jehová desde hoy me pongo nombre para que sepan que yo soy Dios y antes que me pidas y me traigas otras cosas mete tu mano en el pecho la metió la sacó la espalosa vuelve la meter Dios la sanó y ahora Dios le pregunta que tienes en tu mano y el dice tengo una vara Dios le dice para ti es una vara para mi es una serpiente porque yo veo lo que tu no ves tírale en el suelo se convirtió en serpiente y ahora Dios dice agárrala por la cola Señor perdóname pero las culebaras no se agarran por la cola las culebaras se agarran por la cabeza y Dios le dice no, no, no las cosas no se hacen a tu manera las cosas se hacen a mi manera y si yo te digo que la cojas por la cola me encargo de convertirla en vara de nuevo oh my god todas las excusas todas las excusas le fallaron y ahora Dios le dijo ve a sacarla a mi pueblo que está en cautiverio llega se presenta ante el faraón y le dice deja ir a mi pueblo porque Dios necesita que su pueblo le adora a tres días de camino que curioso que Dios lo que quería es que el pueblo lo adorara Dios no dijo me los voy a llevar para darle una mansión me los voy a llevar para bendecirlo no Dios dijo yo necesito que mi pueblo me adore a tres días de camino sabes para que Dios te salvó para que le adore sabes para que Dios te cambió para que le adore sabes para que Dios te libertó de la droga para que le adore y yo necesito alguien que adore a Dios en esta noche yo necesito un adorador que se atreva a ponerse de pie y le dé diez segundos de alabanza aleluya aleluya Dios necesita un adorador alguien que le adore sin música alguien que le adore en la prueba alguien que le adore enfermo alguien que le adore en la lucha siéntese un momento hoy se llega con su hermano adorador faraón no los quiere soltar y ahora Dios dice voy a extender mi mano fuerte sobre los dioses egipcios gloria a Dios y con diez plagas usted conoce la historia la plaga de sangre la plaga de ranos la plaga de piojos la plaga de úlceras la plaga del ganado la plaga del granizo la plaga de la muerte de los primogénitos la plaga de las tinieblas Dios libertó al pueblo que curioso pastor que curioso lo que hace el señor que esa noche pastor la llende el señor le dice a Moisés hay la liberación se acerca la liberación está a punto de llegar Dios te dice lo mismo a ti en esta noche tu sanidad viene de camino hay tu hijo lo saco de la cárcel el problema lo resuelvo tu milagro está a punto de llegar Dios le dice mire lo que Dios le dice acuéstese a dormir vestido nadie se acuesta a dormir vestido usted llega a su casa obispo y se quita la chaqueta la camisa la corbata las medias los zapatos el pantalón uno se acuesta cómodo unos usan pijamas otros pantalones cortos y uno que otro duerme como Adán y Eva sin nada encima pero Dios le dice a ellos hoy se van a acostar a dormir vestidos me imagino que ellos decían que locura lo de Dios es locura lo que Dios hace es locura no trates de entender a Dios Dios no necesita que lo entienda Dios necesita que le crea Dios necesita que le crean lo que Él ha dicho en su palabra y aquella noche le dice antes de acostarse marque los marcos de las puertas los tinteres con sangre de cordero porque el ángel de la muerte va a descender y todo primogénito de hombre y de bestia va a morir pero en mis casas en las casas de mi pueblo hay dos cosas que no van a pasar la primera van a seguir con luz ellos estarán en tiniebla y la segunda que ninguno de los que estén en las casas marcadas por la sangre ha de fallecer hoy no tenemos que matar un cordero pero decimos como Juan es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en la mañana vive Jehová que lindo es en la mañana Dios hizo el milagro porque tuvieron que acostarse a dormir vestido porque lo que Dios iba a hacer era tan grande que no iba a haber tiempo para vestirse lo que Dios va a hacer por ti es tan grande que no vas a tener tiempo ni para vestirte solo para levantar tus manos y adorar al Señor oiga cuatrocientos treinta años en cautiverio los abusaron los ultrajaron vituperaron vivía en oprobio nunca le pagaron pero ahora Dios dice lo voy a sacar con plata y oro el dinero el dinero que le robaron se le robaron se lo devuelvo hoy te hablo a ti Dios es justo lo que te quitaron Dios te lo devuelve lo que te robaron Dios te lo devuelve lo tuyo es tuyo y nadie te lo quita ¿sabe lo que pasó? las egipcias empezaron a quitarse las pulseras los aretes las cadenas y las que tenían tesoro abrían los cofres y empezaron a darle al pueblo de don Señor ahora Moisés sale conoce la historia el primer evento fuerte tenían que enfrentar al mar rojo Dios lo abrió sopló un viento del oriente pasaron en seco después de eso Dios convirtió las aguas de Mara en aguas dulces para que bebiera le dio el Señor pan del cielo también le dio carne de cordonice le dio agua de la feña de día era sombra para el pueblo y de noche era columna de fuego ¿saben por qué? porque había un hombre que le era fiel al Dios de los cielos un hombre que dijo voy a vivir para Dios y Dios necesita gente fiel que sea fiel yo llevo en la iglesia toda mi vida convertido desde que tenía nueve años así que voy para las sesenta antes que tú nacieras yo estaba en la iglesia y crecí a finales de los sesenta y crecí en la iglesia en los setenta y a mí se me enseñó que había que tener fidelidad a Dios había siete cultos a la semana lunes martes miércoles jueves viernes viernes había vigilia hasta el amanecer sábado había retiro y trabajo personal el domingo escuela dominical y dos cultos uno a las dos y uno a las siete de la noche ¿sabes por qué? porque había fidelidad ¿por qué? porque la gente pagaba el precio por eso teníamos un Gigi Ávila un Jorge Rasqui un hermano Jiménez predicando esta palabra porque había gente que pagaba el precio pero ahora dos cultos a la semana y tú ni vienes y estás en el culto loco porque el predicador se calle para irte a la casa que tienes más fidelidad al trabajo que a Dios y después dice ¿por qué Dios no me bendice? porque no paga el precio mire mi mamá murió hace poco 94 años mi mamá fiel al Señor mi mamá era del ministerio de Gigi Ávila guerrera oración mami empezaba a orar y mami tenía tiempo de empezar nunca de terminar y hablo de horas clamando mi mamá un día se le inflama el vientre la llevan al hospital y el hospital del maestro de Río Piedras y cuando llega el doctor Valdivieso dice no sé cómo tu mamá está de pie tiene dos latidos por minuto de corazón los pulmones 15% el páncreas no trabaja el hígado no funciona es que tu mamá envejeció por dentro tú te preocupas por no tener las rugas y te hacen un millón de cosas cremitas tratamientos ¿cómo es eso? pero los órganos se envejecen aunque tú no quieras y ahora mami el médico dijo a mí me está que que no le quedan muchos días pero como mi mamá estaba apasionada por el Señor lo primero que hizo fue de la cartera sacó una botella de aceite y empezó a ungir a todos los enfermos del hospital y a predicarles de Cristo mi mamá era bien tecnológica mi mamá teniendo 90 años tenía una página de Facebook mi mamá tenía un Tic Tac también acá mi mamá andaba con iPhone 11 mi mamá le encantaba la tecnología y el día domingo escuche esto el día domingo llama a mi esposa FaceTime mi mamá mi mamá no era fácil la vieja no era fácil una vieja en FaceTime en el hospital y sabe lo que le dijo a mi esposa le dice Angélica mi esposa se llama Angélica lo único que me duele que hoy es domingo y es el primer domingo en 94 años que falto a la iglesia y tú faltas por sinvergüenzado faltas para cuidar nietos faltas para irte a Walmart faltas para irte al parque mira tú quieres bendición busca a Dios primero y dijo León le digo más no me van a ver lo que dijo mi mamá no me traigo ni mirar para atrás mi mamá dijo mi mamá dijo ustedes no van a cancelar predicaciones para enterrarme ay eso es así Pastor Quintín estaba en México yo estaba en México mis demás hermanos son predicadores todos andábamos fuera de Nueva York para dedicarnos y mami dijo cuando no hayan actividades entonces me entierran tuvieron a mi mamá el cadáver de mi mamá como un mes en la funería wow porque mi mamá nos enseñó que Dios va primero el día que tú la aprendas tu vida va a cambiar mire yo estoy aquí yo llegué antes que todos ustedes ahí está ya y quiere que le diga algo yo vivo a 160 millas de aquí ¿sabe lo que yo hice? salí temprano para llegar al culto temprano a adorar al Dios que yo amo déjate de tanto cuento barato y soy pastor y les voy a decir más falta en el culto y después se sacan un selfies ahí en Cup City en a home aquí estoy en marcha haciendo fila en vez de estar en el culto ¿sabes qué? ojalá que yo fuera Dios si yo fuera Dios ponía una tarjeta de poncharle la iglesia que cuando tú llegues al culto la ponches y que cuando acabe el culto la ponches para yo bendecirte pero a veces tú dices ¿por qué Dios no me responde? lamentablemente no pagas el precio Moisés pagó el precio de tal modo que dice la Biblia que el único hombre que Dios le ha hablado cara a cara fue Moisés el único hombre cara a cara ¿sabe lo que dice la Biblia? a otros hablé Carlos por visión Israel a otros hablé por sueños pero no a mi siervo Moisés a este le hablé cara a cara ¿por qué? porque tenía fidelidad para ser un conquistador hay que tener fidelidad mira hasta que tú no lo aprendas hasta que tú no aprendas que Dios va primero vas a vivir en miseria ¿quieres que te diga más? si quieres me callo me voy hay que tener fidelidad te da un catarrito y no vienes no vienes a la iglesia pero al trabajo te vas hasta con el COVID muriéndote neva no vienes pero al trabajo te vas aunque caigan 20 pies de nieve porque no hay fidelidad y yo sé que este sermón no va a gustar porque usted lo que quiere es que yo venga a traerle paletitas de caramelo usted lo que quiere es que yo le traiga manzanas azucaradas y lamentablemente se equivocó conmigo vine a declarar que hay que tener fidelidad porque Dios te lo ciego mire lo que Dios dijo de Moisés no así mi siervo Moisés que fiel entre todo mi pueblo número 12 7 también tenía mansedumbre mire lo que dice la Biblia número 12 verso 3 y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres sobre la tierra tercero tenía gracia para con Dios éxodo 33 12 dice tú dices yo te he conocido por tu nombre y ya he hallado gracia delante de tus ojos Moisés pagaba el precio tenía un liderazgo poderoso ¿sabe por qué? porque Moisés oraba tú quieres que tu vida cambie y empiece a orar la oración lo cambia todo cuando yo me estaba preparando para el congreso el señor me dijo cuando vayas allá al congreso los conquistadores me vas a decir que yo no soy un Dios sordo el problema es que tengo hijos mudos que no me claman y aquí hay gente que no ora es más aquí hay gente que hoy no oraron ni un minuto aquí hay gente que llegó se sentó sin orar hay gente que comió sin orar salió de la casa sin orar y lo que mantiene a un siervo y una sierva del señor es el poder de la oración clama y tú vas a ver como tu vida cambia Moisés también tenía obediencia lo que Dios le decía lo hacía tenía un corazón pastoral porque se convirtió en el pastor de las ovejas del señor Moisés nunca dejó que lo que Dios hizo con él y el poder que manifestó en su vida se le fue a la cabeza el problema en el día de hoy es que la gente se cree tan y tan grande que no había espacio para reconocer a Dios lamentablemente hoy te lo voy a decir el único grande en este lugar no es el apóstol Allende ni el obispo León ni son los hermanos que cantan en la agrupación con Jaime Ortiz tampoco es el hermano Gianni Ortiz ni el predicador ni Silva el único grande se llama Jesús de Nazaret Es más mire que está al lado y dile bájate de la nube tú sin Dios eres nadie Dios sin ti sigue siendo el mismo Dios no te creas la última Coca-Cola en el desierto porque mi Dios no toma refresco no te creas que eres estrella las estrellas siempre terminan estrelladas y si te crees que eres alto como la palma Dios te tumba como el coco se acabaron los amenes creo que me dejaron solo ya no hay nadie que le dé un aplauso al Señor ya no hay nadie que diga gloria a Dios Moisés demostró que amaba a Dios y Moisés andaba conectado con Dios Moisés enfrentó la oposición y se mantuvo era digno de admirar pero un error de Moisés un error sencillo no adulteró pastó la llenda no se fue con la amiga de Zéfora ni tampoco se robó el dinero del pueblo de Israel mira esto un sencillo error Dios le dijo habla a la peña y la golpeó Dios ni eso le pasó por alto porque eran tan amigos que Dios le dijo me ofendiste es más Dios le dijo no me honraste delante del pueblo saqué agua de la peña porque el pueblo tenía sed pero esta tú me la pagas sabe lo que Dios le dijo no vas a entrar a la tierra prometida mira hay pastores evangelistas apóstoles doctores misioneros maestros de escuela dominical y adoradores que no van a entrar al cielo por desobedientes sabes por qué porque Dios le dijo a Moisés no te vistas que no vas si Dios hubiera sido puertorriqueño le hubiera dicho te vas a quedar al vestido y al bordado te vas a quedar maquilladito porque tú no vas a entrar y Moisés clamó al Señor y clamó y siguió clamando un hombre de oración pastores pero miren lo que Dios le dijo no me hables más de ese asunto hay oraciones que Dios no va a contestar hay peticiones que se hacen demasiado tarde hay clamores que se elevan en el momento que ya no es oportuno Dios le dijo sabes qué te voy a dejar subir al monte nevo y de lejos vas a mirar la tierra prometida pero tú no vas a entrar y ahora Moisés dijo pero aquí no hay nadie Aram no sirve y Ur no está listo aquí no hay nadie que tome mi lugar y Dios le dijo eso es lo que tú te crees y quién va a tomar mi lugar le dijo Josué hijo de Nun Josué hijo de Nun el que subía la montaña contigo el que dirigía las batallas el que estuvo ahí al lado tuyo tu escudero va a tomar tu lugar ay señor no lo entiendo no sé cómo lo va a hacer y Dios dijo ese no es tu problema tu problema no es a quien Dios llama o a quien Dios quiere utilizar tu problema es obedecer al Dios de los cielos ya estoy terminando y ahora Dios dice honra a Josué delante del pueblo llamó a los ancianos y le dice a Moisés honralo Moisés puso las manos y Dios le dice dile a Moisés dile le dice el señor a Moisés dile a Josué perdón que yo estoy con él y sabes que Moisés le vas a decir a él algo que no te dije a ti que todo lo que pise la planta de su pie va a ser de él que le entruevo la tierra de ese oro y amorreo de oro y de basado de los eteos fereceos jebuceos religeseos amorreos y cananeos que como estuve contigo voy a estar con él pero le vas a decir que se esfuerce y sea valiente ahora hay algo que quiero compartir en el versículo tres el señor le dice todo lo que pise la planta de tu pie pero cuando usted lee la versión de King James dice todo lo que pise la planta del pie escuche eso busquenla si la tiene King James dice lo que pise la planta del pie singular nos dijo los pies en inglés un pie es foot cuando son muchos pies se dice feet Dios le dijo lo que pise la planta de tu pie ¿por qué? la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se cree que en la lucha contra Malek a Josué le cortaron el pie y usted no está en la Biblia ciertamente no está pero por eso los rebeldes tienen un árbol no sé si usted lo ha escuchado se llama Chachua Tri que se distingue a otros árboles porque los árboles echan muchas raíces pero el Chachua Tri solo tiene una raíz ahora no se sabe si él perdió si él perdió una piel en batalla pero Dios le dice ¿sabes qué? lo que pise esa planta va a ser tuyo porque tú eres un conquistador todo lo que tú pises te pertenece si lo cargaban o no no sé o bispo leó pero algo se quedó donde él ponía el pie Dios daba la victoria ahora Dios le dice cinco minutos más y me callo no, no todavía pero los hermanos dijeron dos minutos más y cantaron tres más así que los músicos y los evangelistas yo les tengo miedo porque cuando dicen van a terminar es que empiezan aleluya aleluya sí o no y no dice una cantan diez y nos dan el concierto y los parecabales siguen hablando pero ya yo voy a acabar pero mire esto Dios le dijo Josué tú eres el escogido y tú Moisés llegó el tiempo de morirte todos los que estamos aquí si Cristo nos viene pronto nos vamos a morir te puedes tomar todas las vitaminas de el banal que te dé la gana puedes comer toda la ensalada que te dé la gana puedes tomar proteína en la mañana y no comer todo el día todos nos vamos a morir lo sabía o no todos nos vamos a morir lo curioso es que uno no sabe quién se va a morir primero a lo mejor yo me muero antes que tú o a lo mejor tú te mueres antes que yo Moisés no se quería morir como la mayoría de nosotros usted vio que el hermano Jaime dijo quiénes se quieren ir con el Señor amén y cuando dijo voy a orar para que Dios se los lleve el mundo bajo las manos que los evangélicos son la gente más cobalta que hay sobre la falta de la tierra usted nunca escucha un inconverso con miedo a la muerte los evangélicos ni duermen bien pensando que se van a morir le da una punzada ay Dios mío que me muero y es un gas atravesado en el estófago por el amor de Dios y aquí hay gente que duerme con la luz prendida y con el televisión prendido porque tienen miedo a morirse hay gato habla papá ¿verdad? Moisés dijo yo no me quiero morir y él le dijo no, no, no es que quieras es que te vas a morir ¿sabe lo que dice la Biblia? que estaba lleno de vigor mira cuando Dios te llama aunque a veces pesa te vas porque te vas mira en Puerto Rico decimos ¿verdad? ni el médico chino te salva cuando te vayas a morir te vas a morir le dijo acogónese ahí que se va a morir subió y miró de lejos que dolor para Moisés que estaba tan cerca y no llegó yo no entiendo pastores como la gente se aparta de Dios yo llevo casi 60 años en la iglesia y nunca me he apartado de Dios voy a decirle algo fuerte pienso que el que se aparte de Dios nunca le conoció ¿sabe lo que dice la Biblia? que un día se enojó Jeremías y dijo maldito ese es el día en que nací y maldito sea el varón que dijo que varón había nacido de matriz y le dijo a Dios tú eres para mí como aguas ilusorias empezó a a desear contra Dios y de momento sintió algo que lo quemaba y sabe lo que dijo me sedujiste oh y fui seducido fuiste más fuerte que yo el que conoce a Dios no se puede apartar porque Dios no te suelta ahora entiendo por qué David decía tus cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la verdad que me ha tocado el que se aparta se aparta pon sinvergüenza tanta excusa barata me fui a la iglesia que el pastor no me saluda o tú no saludas al pastor tampoco porque nadie me llamó tú no llamas a nadie porque en la iglesia hay mucha hipócrita así me dijo una pastor me fui a la iglesia porque ahí hay mucha hipócrita y yo le dije pues vuelve que hay espacio para otra hipócrita más aleluya y fin claro en el trabajo hablan de ti tú no dejas en el trabajo te hacen la vida imposible y ahí estás entonces dejes de darte excusa llegó un momento Moisés no se quería morir y Dios le dijo muévete ya es así de fácil mira Dios resuelve esto rápido lo único que Dios tiene que hacer es taparte los ratitos de la nariz que está ahí llena porque Dios lo hace así no sabemos pero el día que te vaya mal te vaya mal amén ahora queda Josuelito solo y el pueblo se acercó y le dijo nosotros obedecíamos a Moisés respetábamos la vida de Moisés no hay un solo hombre en la historia hebrea que haya sido respetado más que Moisés fue respetado al máximo mire todavía la nación de Israel lo respeta lo admira y fue el máximo líder del pueblo de Israel hablar de Moisés era hablar del caudillo del legislador del hombre de bar en manos del hombre que Dios utilizó para hablar a su pueblo a Abraham lo llaman el padre de los fieles de la fe a Moisés lo llaman el libertador solo imagínese que ellos le dijeron nosotros vamos a obedecerte a ti si vives como vivió Moisés eso va a ver entonces Jaime hay una exigencia para tener la bendición y el llamado de Josué hay que tener la vida de Moisés se lo vuelvo a repetir ya casi termino para tener el llamado de Josué hay que tener la vida de Moisés el pueblo le dijo te vamos a obedecer siempre y cuando Dios esté contigo como estuvo con Moisés siempre hablamos del verso 9 esfuérzate y sé valiente pero nos olvidamos que el pueblo le dijo tienes que vivir como Moisés entonces termino diciendo la única forma que tú puedes ser un conquistador es teniendo la vida de conquistador aleluya de nada vale este congreso si sales de aquí de la misma forma en que entraste Dios te ha traído para decirte que es tiempo de cambios tiempo de tomar decisiones cuando tú eres llamado a ser conquistador llegan cambios que no esperas mira Dios te aleja hasta la familia aleluya muy lejos Dios te quita los amigos y todo el que no va a ser parte del propósito de Dios en tu vida Dios lo aleja de ti no te empeñes en mantener gente a tu lado que Dios no las quiere aleluya deja de arrastrar con el viejo Tare y el sobrino te van a atrasar en el plan de Dios porque a veces uno se empeña en mantener gente a su lado que Dios no quiere no sé si usted ha visto la NASA Cabo Cañavera y aunque vaya a Florida si están a punto de enviar una nave espacial o aeronave espacial usted puede ir a ver el espectáculo si no es así puede ir aunque sea a ver el mantenimiento impresionante yo viví en Fort Myers y lo más tremendo de una aeronave espacial es que cuando Houston da la orden y dice es hora de despegar la aeronave siempre sale con dos cohetes de propulsión cuando llega a 15 mil pies los cohetes se despegan y la aeronave sigue sola ¿saben por qué? porque los cohetes no fueron hechos para llegar hasta allá arriba sino para llegar hasta ahí y hay gente que Dios va a traer que te van a ayudar a subir pero no son parte del propósito de Dios en el lugar donde Dios te va a llevar no están adecuados ni capacitados es más Dios te dice no fue lo que hiciste no es lo que han dicho es que no eran parte de mi propósito los tuve que sacar cuando uno va a ser conquistador uno necesita entrar en el plan de Dios ahora mire esto Josué se hace un conquistador conquistó lo primero que conquistó fue el río Jordán había que cruzarlo no era el mar rojo pero Josué dijo ¿y cómo lo hacemos? Dios le dijo envía a los sacerdotes con el arca que cuando toquen el agua y el agua le llegue a los tobillos las voy a hacer un montón así dice la Biblia las voy a dejar estacionadas para que pasen en seco conquistó Jericó conquistó Jai y empezó a vencer rey tras rey y todo porque Dios estaba con él como estuvo con Moisés ahora te digo a ti que me escuchas Dios anda buscando a alguien que quiera ser conquistador que salga de aquí diciendo voy a conquistar y si me toca vivir como Moisés estoy dispuesto a pagar el precio mire no piense que ha sido fácil venir de una familia para el que ahora no ha sido tan fácil usted se puede meter en mi página y decir wow mira va aquí va allá usted conoce mis victorias usted no conoce mis batallas usted no conoce por lo que hemos pasado sabe que me ha mantenido a mí que Dios me llamó a conquistar como conquistador puedo seguir hacia adelante sabe cuál es mi petición que Dios me permita predicar hasta el último día de mi vida aunque esté viejito aunque no se me entienda pero que lo diga con la unción de Dios cuando tú eres conquistador tú llevas cicatrices en el cuerpo ya vamos a orar déjeme decirle esto un famoso indio en esta nación les voy a decirle el nombre y se va a acordar de él Jerónimo Jerónimo era indio pero los mexicanos lo llamaban Jerónimo hablaba español y Jerónimo fue uno de los guerreros apaches más grandes que tuvo esta nación una vez se reunieron los caciques de las tribus ya él estaba anciano y llegó con un chaleco como el chaleco que tiene los hermanos pero en cuero con el emblema de su tribu con plumas con muchos colores no llevaba camisas solo el chaleco y cuando entra al lugar de la reunión los caciques y guerreros jóvenes se echaron a reír de él se estaban riendo de Jerónimo Jerónimo lo notó caminó donde estaban los jóvenes guerreros y caciques y sabe lo que hizo Jerónimo lo miró bajó un brazo y con el otro usó su dedo índice y así así estaba enseñando todas las heridas de la batalla los guerreros los guerreros empezaron a llorar y lo ahorraron y uno de ellos que lo llamaban el lobo dijo perdóname porque no sabía en cuantas batallas había estado que le hizo Jerónimo le dejó ver que mientras ellos no conocían el campo de batalla él era un conquistador que ha ganado muchas batallas y eso es lo que quiere Dios conquistador que cuando llegue alguien a la iglesia tú le digas y que es eso y le puedo decir como el apóstol Pablo yo llevo en mi cuerpo las marcas del señor Jesús como leía el obispo León estoy a punto de ser crucificado estoy a punto de terminar pero he guardado he guardado la fe por ende lo que me falta es la corona de vida eterna porque soy un conquistador ponte de pie gloria gloria aleluya la tía necesita conquistadores que salgas a conquistar el conquistador sabe lo que quiere sabe lo que dijo Julio César yo vi me gustó conquisté cientos de años después se levantó Alejandro el Magno y sabe lo que decía Alejandro el Magno si Julio César lo hizo yo lo puedo hacer también conquistó desde Cristo hasta la India venció al ejército más poderoso que era el ejército del rey Darío y sabe por qué no conquistó más porque murió a los 33 años antes de Cristo 300 años antes de Cristo Alejandro el Grande conquistó ahora nos encontramos a Cristo sabe lo que dijo el Señor yo soy un conquistador salí a conquistar y voy a conquistar la muerte voy a conquistar el pecado y lo voy a vencer con mi sangre sabe lo que dijo el Señor un día le dijeron Jaime le dicen al Señor Herodes te anda buscando para matarte y como él era un conquistador y como él era un conquistador sabe lo que le dijo díganle a esa zorra sabe lo que es decirle a él zorra que hoy mañana hago milagres y al tercer día termino mi obra en el enlozado Pilato le dice yo tengo poder para soltarte o mantenerte y él le dijo tú no tienes ningún poder sobre mí porque si yo quiero creamos a Dios y me manda doce legiones de ángeles ah pero yo te puedo mandarla a matar y sabe lo que dijo el Señor a mí nadie me quita la vida ¿lo sabía? a mí nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando me dé la gana porque soy un conquistador entonces ¿qué es lo de ti? ser conquistador o no ser te toca a ti decidir qué vas a hacer Dios te llama ser conquistador te repito por última vez pero en Dios para recibir la bendición de Josué tienes que tener la vida de Moisés hay que pagar el precio ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿estás dispuesto a pagarlo? no me digas que sí dile a Dios aquí estoy a veces el precio obispo león a veces es duro ¿sabe todo lo que yo he perdido? pero me tocó obedecer por eso Dios te dice quiero que vivas con Moisés es hora de cambios ¿te atreves a rendirte ante Dios? cierra tus ojos cierra tus ojos es hora de cambios son cosas de mi mente Dios anda buscando un conquistador Dios anda buscando un Josué y lléname ¿necesitas? solo dile a Dios aquí no son cosas de mi mente amo un conquistador amo un conquistador te voy a dar un minuto pide a Dios que que te enseñe a pagar el precio nadie puede detenerme nadie puede detenerme nadie puede detenerme nadie puede detenerme tiene que haber un cambio hoy nadie puede detenerme nadie puede detenerme Dios te llama a ser conquistador nadie puede detenerme exige de ti quien te dijo a ti que Dios no exige a Sansón le dijo obispo Leo no tocará nadie el mundo no vas a ver el citre divino no tocará nadie el mundo y no vas a pasar la baja sobre tu cabeza porque Dios exige Dios te exige levanta las manos a los descalzos Padre en el nombre de Jesús en este momento venimos delante de ti aquí está tu pueblo tu iglesia las ovejas de tu prado aquí están delante de ti Dios estamos postrados te reconocemos como el Señor ayúdanos Dios cámbianos santificanos límpianos no queremos ofenderte no queremos pecar no queremos lastimarte queremos ser conquistadores pero enséñanos a vivir como vivió Moisés queremos la bendición de Josué pero queremos la vida de Moisés ayúdanos Dios levanta las manos y di conmigo Señor píralo fuerte Señor en esta hora solo te pido que me hagas un conquistador enséñame a vivir como Moisés dame fidelidad compromiso pasión y amor para servirte como ellos te sirvieron en el nombre de Jesús amén amén dale un aplauso al Señor dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte que es para Dios a su nombre gloria a su nombre gloria gloria al nombre de Jesús Dios ha hablado en esta hora amén a cuánto Dios le habló en esta hora alma mía adora Jehová ahora vamos a tener nuestro hermano Carlos por aquí para que ore por la ofrenda amén le habló en esta hora Dios le bendiga Él va a cantar, va a pray Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dear Lord, es hora de fortificar este congregante. Es time for the Viestafo Ofereins and the Missionary que he has ordered to keep this church going that he's been going for many years. And thank to you, Lord, we need this prayer. Dear Lord, multiply it for this offering we're about to give you. In your name, dear Lord, we continue to pray this service and this great service we had today. Amén. 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 Dígale, Señor, ayúdame a serte fiel. el que eres fiel a Dios Dios lo va a usar yo me gocé todas las alabanzas una de las razones que yo le invité a ellos y le pedí que estuvieran aquí en este congreso caballero porque tenía ansia de escuchar alabanzas añejas acordándome del día que Dios me llamó para servirle el día que Dios me salvó los días que milité en la iglesia pentecostal segunda cordero de Sion donde Dios nos levantó donde Dios nos preparó una iglesia que salieron muchos predicadores músicos, adoradores maestros, pastores profetas y apóstoles y para la gloria de Dios soy uno de ellos y yo dije ¿quién mejor que la agrupación de mi gran hermano y amigo Jaime? que nos conocemos como él dijo desde que nuestros nenes eran chiquititos y ellos eran los que tocaban contigo y a veces se ponían molestos porque tenían que usar los chalecos le decía pastor René Silva he siempre usado chalecos nunca lo he visto con gabán siempre ha sido así con chalecos pero nos gozamos con esas alabanzas a mí me encantan las guitarras los cuatro todo eso lo único que no me he dejado un tocador pero algún día me dejarán tocar amén y estamos contentos de que todos ustedes llegaron mañana es el día 2 voy a pedirle a todos los líderes que estemos aquí mañana a las 7 aunque el servicio empieza a las 7 y media los necesito aquí a las 7 amén todo líder todo ministro aquí a las 7 mañana amén mañana vienen más iglesias ustedes saben que el primer día la gente no llega pero tremendo grupo la pastora sigue malita ella se cayó se agarró dos dos músculos ¿verdad? la pierna en la parte de atrás no ha podido ir a trabajar todos estos días pensábamos que iba a estar mejor pero no ella dijo yo voy yo voy para la iglesia aunque sea acogiendo y me siente y no haga nada pero ella es eléctrica ella no puede estar sin hacer nada y si ella logra ustedes sin hacer nada usted sabe que ella se va a parar cuando adotan a Dios así que mañana viene y mañana va a estar con nosotros nuestra pastora aunque no ha ganado amén porque los medicamentos le están dando son fuertes son un escarre no fue un estirón no fue que se le partió fue un escarre un escarre que se hizo y eso duele ahora la parte atrás de la pierna se le está poniendo black and blue pero ahora yo sé que Dios va a hacer la obra Dios bendiga a cada uno de los que llegaron mañana sigue el pastor René Silva el sábado sigue el pastor René Silva y el que no quiera perderse esta bendición tiene que invitar a alguien más hay que compartir esta bendición amén lamentablemente la agrupación no puede estar con nosotros los tres días gloria a Dios pero gracias hermano Jaime y si puede venir mañana y el sábado también vete para acá y no yo no te llamé para que tomara el devocionario para que cantara todo lo que tú quisieras cantar a su nombre porque aquí hay orden en esta iglesia hay orden y yo corté las partes especiales corté todo porque quería ver música y palabra y eso fue lo que Dios nos dio música y palabra aquí en esta congregación apostólica es diferente a las demás porque se creen que soy pentecostal y no lo soy y otros dicen que no soy apostólico no lo soy yo soy de Cristo ¿cuánto están entendiendo? yo no pertenezco a ninguno yo pertenezco a Cristo y a mí me encanta el Espíritu Santo me encanta el Cristo de la Gloria me encanta el Pastor mi Padre Celestial pero también me gusta el avance de la adoración que ahora me ha venido en Cristo sean viejas sean nuevas sean acabaditas de ser me gusta que adoren a Dios nuestro obispo gracias le pedí que estuviera aquí al frente de todo porque hoy me hicieron cirugía el medicamento que me dieron se me está pasando ya pero no me gusta trepón mi alante cuando me dan medicamento de esa forma porque no quiero meter la pata tú sabes gracias a Dios que tengo 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 a mi Josué a su nombre aunque den más viejo que yo yo debo de ser Josué y el de ser Moisés pero aquí estamos no se vayan tenemos algo para que piquen allá atrás amén y nos seguiremos gozando así que vamos a estar puesto de pies mañana seguimos Dios bendiga a a la abuela de Diniz que preguntó a la mamá de Diniz perdón mire Jaime esa señora si ustedes van a fin del mundo ella va sí ella me llama específicamente y cuando Jaime viene y si yo le hubiera dicho el domingo el domingo deja mi silencia va a venir acá con permiso ella está aquí ella está aquí con el permiso de su pastor como quiera yo creía que el pastor le iba a venir pero yo soy tan claro como el agua yo a todo el mundo no le caigo bien cuántas adoran a Dios pero yo me llevo con todo el mundo cuántas adoran a Dios a su nombre nunca los ramakendas se van a unir conmigo cuántas adoran a Dios pero yo amo a los ramakendas espérate que no me llegaron voy a repetirlo los ramakendas no se llevan conmigo pero yo me llevo con todos los ramakendas cuántos adoran a Dios a mí así que vamos a hacer despedido y nuestra amada queridísima pastora Jane León Ortiz toma despedida a su nombre nosotros somos de lo que puede nos van a dejar eso a su nombre ya saben los ministros y líderes mañana a las 7 aquí escucharon bien aleluya bueno que el Señor le bendiga bendito Dios nos gozamos cuánto están gozosos cuánto están contentos aleluya bendito Dios es una fiesta pentecostal aleluya bendito Jesús Dios les bendiga el mamá aleluya ahora vamos a partir aleluya con la conmoción del Padre vamos a estar puestos de pie y todos en comunión hermanos bendito Dios porque la oración del principio es la misma igual que la de terminar aleluya es la misma alabado sea el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia Señor dándote gracias Señor por los cánticos Señor por las alabanzas por nuestros hermanos Señor aleluya o por tu palabra Señor nuestro hermano sirva Señor aleluya que se ha dejado usar Padre amado con poder y gloria Señor yo te pido que tú le sigas continúes bendiciendo Señor aleluya los hermanos Señor que nos que acantaron aleluya con esas adoraciones Señor te pedimos que le bendiga de igual manera Señor bendice tu pueblo Señor en esta hora que ha venido Señor a oír tu palabra permite que esa palabra Señor Dios mío Padre amado podamos atesorarla Señor Padre amado y que no seamos oidores olvidadizos Señor sino hacedores de la misma Señor te pedimos Señor ahora que tú nos lleves con la comunión del Padre la comunión del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu aleluya y el pueblo de Dios dice amén 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 Cristo viene pronto y los bellanos tomó amén aleluya y un grito de júbido aleluya gloria que vive y la gloria en nombre de Jesús aleluya adoraciones 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 porque eres bueno aleluya y para siempre su misericordia aleluya al abu o a la samba del Perú y la gr senators no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni el rito de Nazareno ni el riesgo ni el riesgo Nacho como terrena weddings por ante 부� a Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!